De acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua, en el primer semestre de este año se perdieron 5.212 empleos en el sector de zonas francas, ya que se pasó de 130.016 plazas en enero a 124.804 hasta el mes de julio. Los sindicalistas atribuyen estas pérdidas a la reducción del 20 y hasta 40% de órdenes de compra de textiles de Estados Unidos. Por esa razón consideran necesario crear nuevas fuentes de trabajo en las que se requiera mano de obra mejor calificada para evitar la desocupación que afecta la economía familiar y del país. El sector más afectado ha sido la parte textil, aclaro, la parte textil, donde hemos perdido empleo. Se estiman más de 10.000 empleos que hemos perdido solamente en la parte textil. Se ha recuperado en arneses, se ha recuperado en el tabaco, se ha recuperado en estos otros sectores de la economía. Si nosotros creemos que este tratado trae mejores oportunidades de empleo, más calificado, más tecnificado. Recuerde que cuando solo hablar de construir un ferrocarril vas a requerir mano de obra más calificada. Con solo hablar de decir que vamos a hacer un puerto de agua profunda, vamos a tener mano de obra más calificada. Los sindicalistas mantienen su optimismo. Esperan que en el último cuatrimestre de 2023 se puede experimentar una recuperación del empleo pese a que ya se han cerrado cuatro empresas de este rubro, porque han pasado de 187 a 183. El sector por ahora está enfocado en las empresas y las marcas que son responsables de que por año han tenido estas marcas grandes utilidades y ganancias. Bueno, que es momento que ahora en estos años de crisis asuman su responsabilidad social, que ellos llaman, ¿verdad? En sostener los empleos, no solo en Nicaragua, sino también en la región centroamericana. El sector por ahora está enfocado en conocer más a detalle el proceso de inversión que estaría ejecutando China en Nicaragua, con empresas de zonas francas en el marco del recién firmado Tratado de Libre Comercio entre ambos países, lo que podría generar miles de empleos. Anduriña Ortiz, Voz TV.